ahí lo tenemos ahí está Mauri, ahí te escuchamos ¿me escuchás? sí, perfecto, amigo, ahí está, qué genio amigo querido yo siempre digo, ¿no? que si fuésemos, como se llama cirujano, ya el paciente está ¿está? o no, si yo tendría que operar ¿entendés? porque en los medios uno se equivoca, ¿viste? que se mete con los quilombos técnicos no sale el agua, todo, si todo esto nosotros nos metemos en un quirófano y tenemos que operar, imagínatelo hay margen de error ahí Ronen, dejame de mandarle un saludo la estaba escuchando a la chica esta colombiana sí la historia de todos nosotros sí, ¿viste? es verdad y nos damos cuenta cuando llegamos al exterior de que la gente es divina ¿me entendés? totalmente y los que nos reciben son los mismos que en mi caso, 22 años, que sigo teniendo la misma la misma comunicación como comida mexicana increíble sí, la verdad está buena y aparte sí es un poco la historia de todos es la que hablamos acá un poco el canal tiene que ver con eso estamos unidos porque a todos y muchos nos pasa lo mismo ¿cómo viene la elección del 5 de noviembre? amigo, que bueno, Camara Harris ayer habló pero todavía no fue como oficialmente consagrada, ¿no? va a ser el viernes el jueves pero ayer ayer pasaron dos cosas increíbles en la convención y después te doy mi mirada sobre la elección pasó lo de Biden que tuvo una ovación esto nosotros los argentinos nos hace acordar un poco al renunciamiento de Evita, ¿no? que renunció y después la levantamos y eso es lo que pasó con Biden ¿no? le agradecen que hayan renunciado que se haya ido sí, porque dice escúchame, con vos íbamos a la perdición total olvidate olvidate un desastre entonces fíjate que el 21 de julio estaba 15 puntos arriba a Trump y ahora está ganando Camara Harris en la general y ahora si querés te cuento un poco los estados pero hubo algo que me sorprendió bueno, estuvo Hillary Clinton un montón de gente pero el discurso de Ocasio Cortés que es nuestra legisladora te cuento que ella le ganó hace muchos años a Crowley Crowley era una especie de 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 estatua de mármol que hacía años que estaba ahí que no hacía nada lo conocí de hecho y bueno le ganó a esta chica que era camarera y a partir de ahí bueno, tuvo una carrera bastante a los extremos te podría decir de 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 lo que se de lo que se entiende en la política acá la cuestión liberal y esas y y ayer me sorprendió con un con un discurso moderado claro, seis años a la cámara ¿no? moderado uniendo al partido obviamente sin dejar de hablar de los más pobres sin dejar de hablar de aquellas personas como nosotros Ronen que nosotros a veces los sufrimos de este tipo de cosas que no sabemos cómo cómo encontrarle la vuelta a este famoso sueño americano exactamente y me pareció que fue un punto interesantísimo el de Ocasio Cortés por cierto la persona más al extrema se podría decir del partido demócrata y a quien le iban a apuntar todos los cañones hasta ayer hasta que dio este discurso de unidad del partido está bueno eso está bueno y aparte lo que tiene ella también es que es muy cercana habla mucho el idioma de la gente también es como que sabe a dónde apuntar o hacia dónde ir y tiene una carrera larga por delante por eso Kamala Harris eligió a Tim Walz porque habla el idioma de la gente porque si fija fíjate que a nivel a nivel si esto fuera el ajedrez el chess como se dice acá no tendría que haber elegido nunca a Tim Walz porque es muy parecido a Kamala Harris tendría que haber elegido a otra persona que nucleara otro arco de gente pero me parece que la cuestión de la cercanía o la gente fue la elección justamente del gobernador de Minnesota voy a la elección te la hago fácil te la hago fácil esto se decide en siete estados y si la elección ya está se decide en Arizona en Carolina del Norte en Nevada en Georgia en Pensilvania Wisconsin y Michigan dicho esto te digo que en la elección del 2020 y por eso Trump sigue diciendo no puede creer que de los siete le haya ganado seis en línea a Biden y sigue diciendo que le robaron la elección y sigue con la misma cantaleta pero qué pasa en esta elección en esta elección Carolina del Norte estamos igual sigue ganando republicano o sea gana Trump pero hay dos estados que están con una diferencia chiquitita empate que es Nevada y que es Georgia en el caso de que se llevara Trump estos estados aunque esta semana igual va a ser un poco extraña porque se van a disparar aún más los números de los demócratas por la cuestión de la convención que está llevando un poquito de espuma claro espuma pero te digo una cosa si llegara a pasar eso vamos a tener y escuché el término porque lo vas a escuchar cuatro millones de veces a ver elección contingente porque van a empatar en 269 electores uy y ahí qué pasa bueno entonces lo bueno sería nosotros que tenemos al Divo Martínez lo hacemos por penales claro vamos a los penales amigos le prestamos a Camara le prestamos a sabemos que salimos campeones le prestamos a Camara al Divo y después que ella elija y que Trump elija otro arquero exacto pero qué sucede no tiene al Divo no tienen ellos al Divo Martínez entonces se va a dar algo que se zanjó en una enmienda en 1804 después de dos elecciones contingentes para un duelo contigo para un duelo ahí con espada no sé qué va a haber un duelo no no pero se puede dar algo algo que no pasó nunca en la historia y te lo voy a decir el nuevo el nuevo congreso elige pero es el nuevo congreso no el que está ahora el nuevo congreso que asume el 3 de enero sería el 6 de enero mirá qué fecha 6 de enero que fue casi casi la debacle de Estados Unidos ese día viste entonces el 6 de enero se reuniría el congreso se reuniría en el caso de que suceda esto elección contingente y la cámara representante es en bloque o sea si hay dos hay dos representantes por Nueva York es un solo voto eligen al presidente a la mierda o sea todos los estados eligen a uno todos los estados eligen a uno hay que tener en cuenta que ahora estamos 25-25 claro entonces y la cámara de senadores que en este momento es demócrata por 3 votitos elegiría al vicepresidente vamos a poner que sea Tim Walz el vicepresidente elegido por la cámara de senadores y la cámara de representantes elija a Donald Trump tenemos un gobierno mixto es un gobierno de 3M es hermoso igual me encanta ese pilongo para nosotros de horas y horas de televisión no olvidate imagínate y compremos popcorn o sea que se puede dar una elección de empate por ahora yo creo que se puede dar una elección de empate y fíjate que por eso Trump peleaba tanto por los votos de Georgia por los votos de Pensilvania porque si se hubieran dado esos dos estados también iba a ser empate ¿me entendés? entonces al decidir los representantes por eso es muy importante la elección que tenga que ver con los representantes aparte de la de presidente todos estamos pensando los presidentes pero fíjate que si la elección en masa que en ese sentido mientras que Kamala Harris está liderando a nivel nacional la elección a presidente en representantes no es así no es así hay una hay una hay una tendencia que sea más republicana bueno vamos a estar atentos a eso muy bueno muy buen análisis como siempre vamos a estar muy atentos gracias amigo te queremos mucho gracias por estar yo te quiero Ronin y te debo la llegada al teatro te debo no pudiste venir nunca a verme al teatro el 12 de septiembre estoy en Ley te queda lejos pero bueno el 12 de septiembre estoy en Argentina bueno y después ves que siempre tienes algo que hacer escúchame después voy a venir ahora te voy a decir voy a estar en Manhattan a fines de septiembre tenés que venir ah sí sí ahí está bueno te aviso y venís a ver estamos unidos te quiero amigo gracias un aplauso gracias ahí viste lo que nos pasa con la política es medio aburrida pero está buena pero es como que te apasiona también un poco es importante no sé si te apasiona es importante no a mí me gusta mucho pero mira lo que él decía sobre la parte de Kamala Harris y que le habla a la gente yo no sé si ustedes sepan esta vaina pero Kamala Harris ahorita está haciendo toda su promoción y toda su publicidad con Gen Z o sea si ustedes la siguen en TikTok está haciendo todos los trends posibles habidos y por haber bailó hace poco literalmente toda la campaña de ella en ese momento es Gen Z entonces cuando ustedes entran a TikTok y están hablando digamos los expertos en política decían nos encanta absolutamente lo que está haciendo porque está escogiendo a la generación que es y está metiéndose por la parte que quieren cerrar que supuestamente era TikTok y ahorita los demócratas dicen vamos a utilizar esta herramienta y toda literalmente toda la campaña es Gen Z toda ella tiene hasta una canción ahorita entonces uno está como pasando y es un trend entonces la canción de Kamala Harris es un trend está ahí claro es una buena estrategia de redes sociales de los jóvenes sí sí por parte es un público que necesita claro que también el demócrata puede llegar a interesarle para poder lograrlo igual siempre también lo que pasa es mucho la mujer afroamericana es la que también define mucho la elección como pasó con Biden que fue el que fue el sector social que le dio el gran triunfo finalmente entonces bueno Kamala también le puede hablar directamente a ese tipo de personas ¿viste? tiene como una cercanía digamos a mí lo que me está gustando de toda esta parte de publicidad a nivel política es que Kamala Harris le está hablando a un público más joven está obviamente tomando ventajada de ser mujer y también está hablando mucho de derechos humanos ahora en la práctica no sé qué tan cierto sea y después viste que Estados Unidos te metes guerra como loco no sé que no 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 tampoco es que la historia de la mujer sea muy limpia pero de todos modos a diferencia de Trump que salió a decir los voy a aportar a todos tiene el plan 2025 el man dijo los voy a aportar a todos a nosotros acá mi reino como 14 millones de personas una locura o sea no tiene historia dijo que ya los matrimonios no iban a servir que si tú nacías acá ya no iban a importar o sea a los alemanes o sea como Alemania antes ya es lo que hay entonces no sé pues el tema político es muy importante más que todo con las redes sociales por eso es tan importante mantener una red social bien hecha y polarizarse lo que tú decías es malo pero también es importante no callarse frente a cosas que son obvias no claro los venezolanos nosotros seguimos mucho en el canal en mis redes en todo venezuela estuvieron el sábado el sábado hicieron una movilización grande y estuvimos ahí de hecho el jueves quizás tenemos también un invitado para charlar un poco de eso que es una historia interesante de Simón es en quien se basaron en él se basó la película Simón lo que le sucedió o sea que